¡SUS FU-FU-FU-FU! Música Música Deja ya de hablar y échate para acá cuajあと D weedas ese verda Muévelo pa'lante, muévelo pa'rrass Mueve de completo hasta que no puedas más Muévelo pa'lante, muévelo pa'n trasse Mueve de completo hasta que no puedas más Mueve de completo hasta que no puedas más Mueve de completo hasta que no puedas más Fuerte con ventas, fuerte con ventas, fuerte con ventas, hasta que no pueda amar Fuerte con ventas, fuerte con ventas Fuerte con ventas, fuerte con ventas Fuerte con ventas, fuerte con ventas Te acuerdo que te vas a ver que eso está crecido Que te aportean, deja que te vean que eso está pa' ti Muevelo pa'lante, muevelo pa'ltrás Muevelo pa'l atrás Muevelo pa'l atrás Muevelo pa'l atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!